Pues, buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a empezar una campaña con Epiro. Sé que estamos muy cerca del lanzamiento de Crusader Kings 3 y a partir de entonces el canal va a ser Crusader Kings 3 a tope, como es lógico. Pero no he jugado casi nada al parche 1.5 y me apetece, entonces han sacado un hotfix que es la versión 1.5.2 que ha corregido un montón de bugs, sobre todo de cada república, sistemas de balance y tal, han bufado un poco al jugador, por así decirlo. Buenas Totanalex, buenas Exmaro. Y eso, vamos a iniciar una campaña, ¿vale? ¿Qué deciros de Epiro? Pues en principio ha recibido bastante cariño en la actualización, sobre todo a nivel de... a nivel de misiones, eventos y tal, entonces he puesto el juego en español que no es lo más recomendable del mundo, ¿vale? La traducción española sigue dando bastante, bastante asquito. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hay varios logros interesantes que sacar con Epiro, así que voy a poner el modo Iron Man. Uno de ellos es Conquistar Roma, si no me equivoco, y el otro, no recuerdo ahora mismo cuál es. Voy a llamar esto Epiro. Por ejemplo. Tengo la placa RX 580. ¿Es bueno? Pues no lo sé. En Babilonia, hace 18 años, el rey Argeada Alejandro murió repentinamente a los 32 años. En los 5 años anteriores a su muerte, su continuo éxito militar cambió el mundo tal como lo conocían los griegos. Su imperio se expande sin interrupciones desde Egipto hasta el Indo. El impacto de la muerte prematura de Alejandro, que además no había elegido sucesor, conmocionó a toda la jerarquía de sátrapas y generales a su mando. El imperio se dividió en partes gobernadas por estos potentados, llamados diádocos. Durante muchos años, los diádocos y sus sucesores se han enfrascado en luchas implacables por el futuro del imperio y ha arrastrado al conflicto a todas las naciones dentro de su área de influencia. Las garras de los diádocos continuarán, tal vez sea mejor que Epiro decida cómo van a terminar. Esto no es el Frostpunk. No, voy a cambiar el... Voy a cambiarlo, voy a cambiarlo. Dadme un segundo. Es cierto que no es el Frostpunk. Imperator... Vale, hay en principio también nuevas canciones para Epiro, pero creo que no las he escuchado, así que si suenan, pues ya las oiremos. Oh, tenemos a Hades puesto de primeras. Maravilloso. Muy buenas, Volver. Tenemos a Hades, tenemos a Heracles, Heracles... No sé si es muy bueno realmente. Me gusta más Hades, tío. Pero bueno, vas a darle a Hades de momento. Vale, vamos a mirar las misiones. Consolidación Molosa. Si Epiro quiere volver a convertirse en un poder temido, debe ser fuerte en todos los aspectos. La petulante división de los Molosos ha sumido a la ciudad en el caos. Ya le deben arrollarse ante el rey y respetar sus deseos si queremos que Epiro sobreviva. Segura el trono de Epiro y fortalece la posición. ¿Han metido una canción para Epiro? Sí, a ver si suena. Nuestro pasado reciente ha sido ignomioso y se ha visto mancillado por una guerra civil constante y equivocaciones militares. Muchos de nuestros infortunios nacen de los Molosos, quienes exigen un nuevo liderazgo a su antojo. Si queremos devolverle la grandeza a Epiro, debemos hacer que el control del país esté solo en manos del monarca. Costa el sacrificio divino más 10%. ¡Wow! Se ponen 50, es bastante tocho esto, ¿eh? Pero bueno, tenemos dos opciones, una boda real y reclamos al sur. Prefirio haciendo los reclamos al sur por ir tirando, ¿no? Perdemos 5 de influencia política. La influencia local de Macedonia aumentó bajo Casandro, quien tomó a Polonia y Epidamnos en el norte y Ambracia y Estratos en el sur. Debemos arrebatarles las ciudades y los puertos del Golfo de Ambracia a estos falsos reyes. Buenas, Meirot. Dices que no ves nada, pues no se actualiza el stream o algo. Los asentamientos de Ambracia y Acarnia en las fronteras del sur se han convertido en simples fichas intercambiables entre los pendenteros sucesores de Alejandro. Debemos asegurar que su influencia no arrincone a Epiro al presionar nuestros reclamos en todo el Golfo de Ambracia y más allá. Va a estar algunos días en hacerse. Vamos a ver qué podemos importar mientras tanto. Ahora miramos si son vasallos. A ver, podemos sacar bonus de Metales Presipciosos, Pescado y Madera. Madera me gustaría bastante. No, no me gustaría bastante porque el excedente era la velocidad de reclutamiento de barcos. Es un poco mierda eso. Miel. Miel, ¿qué excedente da la miel ahora? Reputación diplomática 3. Dios. El Pescado. Felicidad Nacional de Personas Libres, eso me gusta bastante. Metales Preciosos. Felicidad Nacional de Ciudadanos y aparte se vende por 0,5. Así que vamos a traerlo. Y caballos, creo que daba disciplina a la caballería. Sí, de los arqueros a caballo. Puedo traer elefantes, what the fuck. Voy a traer hierro. Desde Cerdeña Meridional, por ejemplo. Me he recibido en unos meses. Ahora algo guay del Imperator es que puedes hacer clic en los consejos o en los avisos y te da sugerencias de cómo solucionarlos. ¿Vale? Otorgando propiedades, sobornando, forjar amistad. Esto funciona con todo. O casi todo, hay varios con los que sale, así que eso, es interesante. Pero bueno, yo creo que aquí en general vamos a sobornar al personal. No tiene rivales. Si tuvieran rivales podríamos azotarlos. Pero bueno, aquí yo creo que lo solucionaremos. Bueno, otorgando propiedades... No puedo hacerlo con todos. ¿Cuánto ha de otorgar una propiedad? 5 de lealtad. Tan contentos de poner la calidad. La calidad es que es brutal, ¿eh? Coño, que rápido se le derrete el hielo. Pero no lo he cambiado. Ya sabe que estamos en el Imperator, ¿no? Pero si os para a todos, chicos. A mí no se me para, ¿eh? Decídmelo, porfa. Este no le voy a dar nada. Unos sobornos por aquí. Y con este cabrón es el que me mete la guerra civil. Y si me pego con él, tío... A mí se me para. Nada, me estáis vacilando, ¿no? No se para. A mí no se me para nada. Era por el directo de ayer. Ya, ya, ya. Lo he pillado, lo he pillado. Vamos a intentar pelearnos con este, que no tengo el logro de la guerra civil. A ver, ¿cuáles serán los de Epiro? Con Macedonia poseer Grecia. Con Epiro poseer Roma. Ah, sobre todo es el de Epiro, ¿no? El de Victoria Pírrico. Vamos a intentar sacar ese logro, ¿no? A ver, moral de tropas. Estoy por poner... ¿Qué me da el bonus? Tiranía, felicidad nacional de ciudadanos y tasa de personas libres. Es que está muy bien, tío. Lealtad de generales me gusta. Y menos corrupción mensual. Puede estar bien. Es que los bonus estos me parecen buenos, tío. A ver... Está bastante barato esto. Mira, lealtad de personajes. Popularidad del gobernante. Cambio a expansión agresiva. Y de momento casi que paramos, ¿eh? Porque quiero hacer más tropas. Vamos por engaño. Está bastante bien. Vamos a poner de líder a Pirro. Chicos, se os para todo el mundo, de verdad. A mí me pone que va fluido. No me pone que estemos perdiendo cosas. Dézmelo de verdad, por favor. No debería pararse. Multiplicador de peso del ejército. No, no vamos a pillar nada más de momento. Perfect. Va bien, se me ha parado solo una vez. Vale, pues vamos dándole a play. No sé si está ya la guerra civil, ¿eh? Con este pavo. Ahí estamos haciendo reclamaciones en el sur sobre estos dos países. Vamos a reclutar unos hispapistas. Es que son basura infecta, tío. Pero estos son muy caros. ¿Cuánto ganamos? 1,21. Supongo que sí, que sacamos unos hispapistas. Y que sea para ganar a esta gente. Y iremos poniendo luego caballería pesada. A mí por la calidad, 1,080, pues ponerla más baja, chicos. ¿Qué queréis que hago? A ver cómo está nuestra economía. Por impuestos tenemos bastante, realmente. Va, ahí, ya estamos más justos de dinero, que es lo esperable. Se nos rompe la alianza con los Taulanti, que son los vecinos del norte. Deberíamos buscar una alianza guay, probablemente con Frigia, estaría guay. ¿Y esto por qué no lo puedo hacer? Porque debemos tener 50 de oro. Ah, amigo. Vale, pues no contaba yo con esto. Pero es importante, entonces, sacar alianza... Sacar... Bueno, Frigia que ahora se llama Reino Antigónida. Como podéis ver. Y sería realmente interesante conseguir una alianza. Uy, va. He cancelado algo sin querer. Es que no sé si quiero ver la guerra civil, de verdad. Los Antigónidas, por arreguancia y locura, eludieron reanudar las hostilidades con Casandro de Macedonia en un intento vano de demostrar su dominio sobre los conocidos como los Diádocos. Solo podemos esperar a ver qué efecto tendrá esto en la política del mundo conocido. ¿Y cuántos hijos deben morir para saciar los apetitos sanguinarios de los reyes tiranos? Noticias preocupantes. O sea, que no hay guerra. Yo creo que Egipto y los Elucidas te acabarán invadiendo igualmente, ¿eh? Buenas a 10. Regresando a las andadas. Sí, tío. Ahí estamos. Ya tenía ganas de hacer streaming y tal, ¿eh? Hacía mogollón que no jugaba, tío. Me apetecía bastante. Pierros. ¿Tenemos epilepsia? Menos utiliza. Más fervor. Más reputación diplomática. Y menos salud. Bastante mal esto, entonces, ¿no? Prefiero no sacar corrupción, la verdad. Solo me da rebelión este pavo, tío. Lo pueden juiciar 2%. Es que si pierdo, ¿qué pasa, tío? Ya lo habremos liado. ¿Cuándo nos hacemos mayores? El 11 de enero, vale. Vale, pues vamos a esperar la misión esta. Invadimos estos tipos. Que a ver qué nos interesa. Supongo que estos 100% los queremos conquistar. Y estos de aquí en el sur, no lo tengo yo tan claro. Nada, hay muchos ciudadanos y tal. Yo creo que los queremos conquistar a todos. Creo. Sí, o sea, la misión nos anima a conquistarlos. Creo que es lo que vamos a hacer. Aunque la guerra civil me preocupó un poco, la verdad. Casi sería... Es que sería interesante cómo tener vasallos, en realidad, ¿no? Lo que está roto en este juego es tener muchos vasallos. Imaginaos tener toda la gracia de vasallos, ¿sabes? ¿Qué tropas podemos tener? Igual tendríamos 60k o más. Solo en vasallos, ¿sabes? Almacenamiento incompetente. El alimento es muy importante en esta versión, ¿eh? De hecho, ya veis que aquí, de hecho, estamos perdiendo. De hecho, aquí nos vamos a quedar sin comida. Pero no tengo dinero para pagar eso. Y realmente paso a incurrir en una deuda, así que... De momento, esto es lo que tenemos. Lástima del abogado, no contaba con ello. Comando tribal. El IP-estrategos ha de ser leal. Y nos dan un montón de ejército. Vale, interesante. Los molosos lanzan su ultimátum. Es que hay como una guerra civil, tío. En Épiro. Hay como tensiones con... Oh, Mesapi. Mesapi lo quiero acabar invadiendo, pero venga. Me va bien de aliado de momento. Y Corcira. Los esfuerzos de nuestro basileo Pirro tuvieron éxito al convencer a la corte de Épiro y la necesidad de tomar decisiones más arriesgadas para proteger a nuestro país de las ambiciones de los diádocos y de quienes pretendan someternos a la esclavitud. El primer paso fue asegurar las ciudades de Ambracia y Acarnia. Conseguimos bastantes reclamaciones. ¿Qué estás jugando ahora? Estamos jugando con Épiro. Efectivamente. Hemos conseguido reclamaciones. Vale, pues... 100% vamos a conquistar. Dime que no estás en una alianza. Eres tributario de Macedonia. Eres tributario de Macedonia. ¿What the fuck? Empiezan así ya, claro. Entiendo que empiezan así. ¿Qué imperio se puede formar con Épiro? Te digo... ¿Dónde están las decisiones ahora? No sé dónde están las decisiones ahora, sino de verdad que te lo diría. Aquí. El imperio de Alejandro, ¿no? El de siempre. A ver, obviamente no vamos a atacar a esta gente. Ah, qué corcieras son estos de aquí. Vale, y Taulanti. ¿Puedo invadir Taulanti? A ver. Pues vas a meterle un claim, ¿no? Por algún sitio nos tenemos que expandir en primer lugar. Lidia griega. Vale, la run de Alejandro. A ver, de momento no sé exactamente qué runa le hemos, ¿eh? Ptolomeo se agita. Ya sea en defensa del tenue pacto entre Macedonia y Egipto, o por sus propios intereses, no sabríamos cómo decirlo. Todo lo que sabemos es que Epiro comenzó a marchar hacia los Antigónidas desde el sur. Egipto comienza a marchar hacia los Antigónidas. O sea, que están en guerra. Si Macedonia se mete en la guerra, igual aprovechamos para atacar las ciudades, pero en un momento me temo que podamos tener paciencia, ¿eh? Otra cosa que podríamos hacer es invadir Creta. Algún país de estos de mierda, ¿sabéis? Que esté en plan... Aislado. Mirad, estos tienen cinco tropas, por ejemplo. Tenemos un claim, pues podemos venir a conquistarlos y hacerlos tributarios o algo así. Que seguramente es lo que vamos a hacer, ¿eh? Yo os lo digo. Así voy a bajar el mantenimiento de las tropas, ¿no? De momento voy a ir sacando algo de dinero mientras se hace esta reclamación. Aunque no sé hasta qué punto podemos ganar a los Taulantis. Deberíamos ganar. Ultimátum moloso. En Epiro el poder depende del apoyo de los molosos, la tribu más fuerte de Epiro. El padre de Pirro, el rey Eacides, apoyó a los hijos de Alejandro Magno contra Casandro, pero fue destituido por los molosos que se resistían a la lucha. Reemplazaron a Eacides con su primo Neoplemo II y llevaron al niño Pirro a la corte del rey vecino taulatiano Glaucio para su seguridad. Eacides más tarde reclamó de forma breve el trono, pero cayó en batalla contra Macedonia en el año 441. Su hermano Alceta II tomó el poder, pero finalmente fue ejecutado por los molosos debido a sus fracasos y excesos. Tras lo cual Glaucio aprovechó la oportunidad para que Pirro fuera coronado en el año 447. Los molosos todavía apoyan a Neoplemo en vez de a Pirro, un rey impuesto por una potencia extranjera. Si se unamos a Neoplemos para mantener la paz, o el reclamo de Pirro es auténtico. Y obviamente vamos a tirar por Pirro, no hay ninguna duda al respecto. Solo faltaría. O sea, ¿qué cojones, sabes? 15 añitos. El tema sería conseguir la alianza, macho. ¿Diplomacia taulatina? Tomamos una decisión sobre los taulatinos. Han sido amigos del pueblo y del reino de Pirota. Pero algunos dicen que su amabilidad es egoísta y argumentan que las ciudades fronterizas de Iliria son legítimamente nuestras. ¿Permitiremos que nuestras deudas anteriores interpongan en nuestro camino? No, vamos a ver. Esto... No tengo dinero, tío. A ver, los taulatinos probaron su amistad con nuestro reino cuando atraparon a Pirro. Aunque hay algunos que les hubiera gustado que todo terminase de otra forma para el muchacho. La corte está dividida entre quienes argumentan que debemos conservar nuestra relación para superar a nuestros enemigos mutuos. Y entre los detractores que afirman que los taulatinos pueden ayudarnos cuando más lo necesitamos. Pero solo cobran intereses a su favor. No traicionaremos a nuestros únicos amigos. Conseguimos una alianza con Taulanti, a quien creo que estamos a punto de invadir. Vale, pues vamos a cancelar la creación de esta reclamación. Y creo que con esto conseguimos una reclamación contra Taulanti. ¿No? O la he liado. Gobernante soltero. Maquinación, demostrar legitimidad, influencia, amablecer fondos. Es que el matrimonio creo que hay que hacerlo con esta interacción, tío. Necesitamos 50 de lo macho. Vale, comienza la invasión selucida. ¿Se ha metido Macedonia? Efectivamente. Vale, pues creo que es buen momento de atacar a esta gente, tío. Obviamente Macedonia nos la puede liar, pero es el momento, tío. Así que vamos a por ellos, ¿vale? Si sale mal, pues habrá salido mal. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a poner a Pirro. La sangre de Ayacos fue el abuelo de Aquiles, el gran héroe griego y rey de la isla de Aigina en el Golfo Sarónico. Neoplemo, el hijo de Aquiles, fue coronado rey de los epilotos molosos tras regresar de la guerra de Troya. Y sus descendientes han gobernado desde entonces, uniendo a Épiro y contribuyendo al legado de Alejandro Magno a través de su madre, Olimpia. Let's go. Comparte el poder con Neoplemos a Icadiz, aunque en esta situación se volvió insostenible en abril y cerrar de ojos. Ambos se ven como el legítimo regente de Épiro y han comenzado a flaguar barrerías con aspiraciones. Básicamente la clave de todo lo tienen los molosos, pues sin su apoyo ningún rey puede tener esperanzas de gobernar. Épiro es el verdadero rey, obviamente. Y se muere Neoplemos. ¿Pensad que se fue? ¿Cómo que se fue a otro país? Fue súper chulo esto, tío. Qué guapo. En los últimos días se desarrolló un conflicto en la corte que involucra a amigos de ambos pretendientes. El problema surgió por una disputa en el Festival de Ares. La mayoría leal a Pirro fue la que ganó y les permitió a sus amigos implicar de una forma bastante astuta a Neoplemos y una conspiración para asesinar a Pirro. Conspiración que de manera bastante mendaz habían logrado hacer calar entre los amigos del pretendiente y por supuesto debía recibir una respuesta en forma de un ataque preventivo. ¿Qué es mendaz? ¿Hola? ¿Eso existe? Mendaz. Mentiroso. Ok. Pues mira, eso que hemos aprendido. Con sus planes tradiciones revelados y el consentimiento del Consejo se arrestó a Neoplemos y se lo condenó a muerte por un rey de Épiro. Por el bien de Épiro ganamos 10 de estabilidad y perdemos legitimidad. Bueno, no es malo eso que acaba de pasar, la verdad. Ponemos un nuevo Arquisolipaz, algo así. Y hemos completado con la tarea de administración endurecida. Que nos dan menos coste de construcción y más impuestos nacionales. Los molosos aún conservan demasiada influencia en el país, tanto en la corte como en la administración de la tierra. Si queremos competir con nuestros vecinos debemos ir centralizando el poder bajo la corona. A ver, me va bien esta misión, el problema es que el coste de construcción me gustaría usarlo más tarde. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a darle. Las administraciones regionales de Épiro siguen siendo dominadas por clanes locales cuyas tradiciones y leyes restringen nuestra capacidad para administrar nuestras tierras. Debemos aunar esfuerzos para asegurarnos de que las estructuras internas no se interpongan en las vías de progreso y avancen con el apoyo del arquigramateus. Alexandros. Perdemos 5 de estabilidad. ¿Hemos conseguido reclamación contra esta gente o no, tío? Sí. Es que esta quizás es la guerra más viable, ¿eh? Pero bueno, vamos a insistir con esto. Dime que si viese en guerra, bros. A ver, tienen 10 cohortes, tío. No deberían jodernos mucho en ningún momento. A ver si conseguimos dinero. Casi es lo más importante. Creo que no quiero perder dinero. Y ya no tenemos la guerra civil, por cierto. La civil war. Pues es que haría esta gente tributaria, tío. Pero creo que nos vamos a quedar con los territorios. Al menos este seguro. Es que este es bastante malo. Tiene un noble, además. Supongo que se mudará a Pasarón. Ay, ojalá traer más hierro, tío. Necesitamos comida también, joder. Estamos un poco en apuros. A ver, tres de estabilidad me gusta bastante. Y hay que poner a un Arquicramateus de estos nuevos. Buenas. Jesuain Bolt. ¿Qué tal, tío? Vale. Y la familia Icaíz está triste. Es que no hay nadie que pueda colocar, ¿no? En ese cargo. ¿Qué se le va a hacer? Venga, un mes más y atacamos. Vamos a dárselo al like ahí. Para que esté feliz. Ahí está. Necesito ganar legitimidad, ¿eh? Necesito diez de influencia para meter legitimidad. No ganamos mucha porque somos bastante corruptos. Cero. Sacra del templo de Aretusha. Vamos, ¿qué se le va a hacer? Venga, vamos a atacar. Nos estamos jugando, está claro, pero es lo que hay. Vamos a llamar a los Menapi por si acaso. Maceonia es el líder de la guerra. Vamos con Escaramuza, me parece que puede ir mejor. Y dime que les aplastamos. La locura de Pirro. Obtenemos demencia. No, por Dios. Nada, pues nos endeudamos, ¿qué se le va a hacer? O sea, 100% no voy a pillar demencia. Pedazo de gobernante. Le hemos aplastado, perfecto. Y ahora es cuestión de asediar esto. Y podemos llamar a Corcira también, cosa que vamos a... ¿Qué puedo hacer? No me deja llamarle a las armas. Porque me dice que sí. Imitar a la ira defensiva. Me dice que puedo llamarle a la guerra, pero en realidad no puedo, así que... ¿Qué se le va a hacer? No, no está... Uy, no sé. Tienen dos barcos. Bueno, a ver si no nos la lía mucho. Oh, claro, mierda. Claro, al entrar en guerra con Epiro... Hemos entrado en guerra con bastante gente, ¿no? ¿Casandro es anti-Patriz pilla la gota? Ok. Un poco random eso. Vale, pues esta guerra probablemente la palmemos, ¿no? No esperaba... ...que se metiera tanta gente, desde luego. Buah, ahí vienen los pilotos. Nada, esto es de inicio. Se reinicia como una capital. Buenas, Andrés. O sea, comando, si gana la guerra estamos en Iron Man. Pero sí, podría... En otra ocasión se podría hacer. Es un poco la persiana. Que ya no hay mucha luz. En realidad. Vaya F. Pero yo lo que no entiendo es... Estos empiezan ya siendo tributarios. ¿Y cómo es que nos lo piden, tío? Voy a empezar por una boda real primero, ¿vale? La agitación de los últimos años ha colocado el poder del mundo helénico en manos de los diálogos monárquicos. Una boda real sería una forma excelente de ejercer influencia y construir amistades con nuestros reinos, amigos. A ver, en verdad, aliarse con Maceonia podría ser bastante clave. Pero supongo que prefiero a Terracia o a Frigio, ¿no? Voy a hacer lo mismo de antes. O sea, no voy a cambiar nada. A ver. Metales preciosos. Y hierro. Están haciendo lo mismo que antes. O sea, ya veis que no hay mucho misterio. Lo que igual estoy por poner Zedaro hoy en vez de eso, ¿eh? En plan, poner infantería pesada, tío. Me parece muy clave. Se ha sacado algunos de estos de momento. No voy a pillar nada. Vamos a tener un poco más de paciencia en esta ocasión. Y a ver qué pasa. Vamos a ver esa misión primera. Porque desde luego ir contra todo el poderío de Macedonia de primeras me parece un poco jodido. Desde luego a Taulanti le podemos ganar. Quizás sea como la estrategia, ¿no? Guardar esto para más tarde, pero wow. Es que complica mucho la cosa esto, tío. Que sí que me gustaría invadir a esta gente. Si a esos nos quiere invadir 100%. Vamos a sacar más barcos. Nos insulta esta gente. Bueno, nos van a romper la alianza como antes. No hay mucha sorpresa. Tú sí que has invadido mi corazón, bandido. A ver, no. Muchísimas gracias por esa suscripción, tío. 11 meses a punto del añito. Wow, tío. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un abrazo enorme desde aquí. Tú también invades mi corazón. Si queremos organizar un matrimonio, primero debemos decidir cuáles de las doncellas de nuestras familias más ilustres serán ofrecidas a un príncipe extranjero. Debemos considerar su edad, salud y temperamento. ¿What? 30 años. A ver, supongo que Deidamia, ¿no? Es más joven. ¿Qué cojones, tío? O sea, las vamos a casar con un noble extranjero. Claro, este es el tema. ¿A quién se lo mandamos, no? Hombre, Siracusa puede ser clave si nos fuésemos a expandir por aquí. Es que el reino Antigónida es un poco mierda. O sea, me gustaría Tracia, tío, realmente. Egipto. Egipto, ¿qué ayuda me puede brindar Egipto, tío? ¿Y los elucidas ni de coña? Pues nada, supongo que... Y si le doy otras opciones, igual me sale Tracia. ¿Qué cojones, tío? ¿Estamos borrachos o qué? ¿Por qué no me sale Tracia, tío? Pienso que ahora se irá por Roma, cierto. Cierto, Siracusa estaría muy bien. Sí, dado que el objetivo de la campaña principalmente es ir a por Roma, seguramente deberíamos pillar Siracusa. Es que es buen país, ¿eh, Siracusa? Tiene un gobernante de puta madre y tal. Nada, pues vamos a por Siracusa, tío. ¿Qué se le va a decir? ¿Qué se le va a hacer? Oh, Agatocles. O sea, este es nuestro Agatocles. No, es su padre, ¿no? El auténtico. Claro, el auténtico es su padre. Ah, pues lo casamos con el heredero, ¿no? No está mal. No, no ha querido. Pues nada. Egipto, supongo, ¿no? Es la segunda mejor opción, diría yo. Con el heredero, ¿no? El Ptolemayos lágida esta. Venga, por favor. Bueno, pues se han casado. Después de largos meses de deliberación, el pueblo egipcio aceptó formalmente nuestra propuesta de matrimonio. A su llegada a Egipto, el carro de Deidamia fue escoltado en una opulenta procesión a través de Alejandría hasta el Palacio Real, donde se mordió la manzana ceremonial presentada por Ptolemayos. Luego se casaron en una lujosa ceremonia que asistieron cientos de invitados que la llenaban de regalos seguida de un banquete real con Holgory. Esta imagen creo que es nueva también, ¿eh? De evento. Qué chulo. Ay, la juventud. Vale, pero esto es alianza o no es alianza. Vamos a ver. Bro. ¿No? O hemos sido fuertemente engañados. Vale, reclamos al sur la podemos hacer, pero es que realmente nos da un poco igual, ¿no? Si pudiera tomar como una opción diplomática en vez de cosas y reclamaciones, ¿sabéis? Pero es que, claro, es que la otra opción es, desde luego, es estamparse, tío. Oye, ¿con Corciere estamos aliados en esta ocasión? No. A ver, hay opciones de expandirse, tío. Mala boda, poco incesto. Tal cual. Disputas por la corona decididas. Ah, esto es para más tarde. Y el comando tribal... Es que el epistrategos ha de ser leal. Es que esto ahora mismo... A ver, podríamos spamear mucho ejército, ¿no? Eso, desde luego, es una opción. Spamear mucho ejército, ¿no? Ay, qué pesadilla esto, por Dios. No puedo gastarme ni un solo duro. Me sapi. Nuevamente, vamos a aceptarlo. Nos puede venir bien. Aún no tengo la intención de dar el salto. Lo que quiero es ganar a esta gente. Esto es que podríais estar entrenando, ¿no, bros? Aún no tenemos a nuestro gobernante siendo mayor de edad. 11 de enero. Va a subir un poco la velocidad. Estoy acostumbrado a las hotkeys de otro juego que no puedo mencionar. Y... Y no acierto, ¿eh? Qué chulo el ejército... ...epirota. Míralo. Con su escudo. No han roto la alianza. Tenemos tregua. Sí. Hasta el 4 de agosto del 57. O sea que eso lo descartamos. A estos les podría invadir yo. Quiero decir... Tienen 5 cohortes. O sea que lo ideal sería desembarcar con varios barcos. Antes se me ha muerto. Igual ahora no se muere. Bueno, no se ha muerto. Qué buena esa, ¿no? Vale, creo que teniendo los barcos podemos ganar ese desembarco. Y eso sería un inicio interesante. Y obviamente hay que ganar los taulantis. Pero tenemos tregua. ¿O no? Dice que tenemos tregua. Igual la tregua es solo para ellos. Lo cual sería como... Curioso. Por lo menos. Sé que los reclamos al sur realmente no hacemos nada, tío. O sea, a esta gente no le vamos a poder atacar, ¿no? Pero ¿cuántos tributarios tiene Macedonia? Bueno, unos cuantos, ¿no? Estos no, pero están en la liga defensiva. Realmente yo soy bastante vulnerable, ¿sabéis? Mientras están estos en guerra. Es que lo ideal sería conseguir como vasallos cuanto antes, tío. Pasamos de esta gente. Queremos a Pirro, obviamente. Y ahí tenemos a Creta. Necesito más barcos. Que se hagan los barcos que quedan. Y esta misión. Perdemos opinión de Cártago para ganar popularidad. Ah, me parece bien, ¿eh? Es que estoy viendo como misiones que no me suena de haber visto en otras ocasiones. O sea, ahí está Pirro. Ahí Ciade. Y efectivamente ahí están nuestras reclamaciones. Vale, si completamos esta misión que no lo hemos hecho antes, nos van a dar... Vamos a perder el malus de las políticas molosas, que nos daba más coste de sacrificio. Pero a cambio ganaremos más legitimidad y más lealtad de personajes. Durante 240 meses está brutal y 10 de estabilidad. Epiro ha sido atormentado por las luchas internas. El trono ha cambiado constantemente de manos entre las dos ramas principales de la dinastía Eácida. Durante décadas debemos acabar con estas disputas infantiles de una vez por todas. Haciendo uso de una diplomacia cuidadosa y una mano firme, nuestro gobernante debería al menos poder asegurar que la tíscola corte se alinee y avance con un propósito común bajo su liderazgo. Llevaremos a los epirotas a la gloria. ¿Qué le he dado? Tiene que pasar el tiempo. Vean esos barcos, ánimo. No sé si me da con los dos que se están haciendo, ¿eh? Ah, se están haciendo tres más. Vale, empieza la invasión. Ahora, con dos más creo que ganamos la invasión, seguro, tío. ¿Ves? Es que aquí Baceon está cobrando por parte de los frigios. Ya es cuando nosotros deberíamos poder ganar esta guerra. Pero por desgracia es que me parten la cara. O sea, antes me han venido con 14 macedonios que dices, ¿de dónde los sacas? Lo que nosotros no nos hemos casado ahora que lo pienso. Si Neoplemos muere. Eso está claro. Pero bueno, eso ya lo hemos visto antes. A ver, ¿con quién nos podemos casar? Una moza que esté de buen ver. Somos bastante patéticos en fervor y no somos muy buenos en carisma, así que algo de eso estaría bien. Un poco bajón esto, ¿eh? Cleo. Aparte es de mi familia, o sea que... Que puede salir mal, ¿no? Ay, soy tonto. Podría haber pillado uno con la otra dinastía. Ay, la idea que no. Pierde influencia política. Es que quiero alguien con la... ¿Dónde estaba, tío? Coño, calla. Esto ya lo hemos visto antes. A ver, ¿dónde estaba, tío? ¿Veis? Sangre de dos arjeadas. Esta no la tenemos. Kazmeya. Y esto es algo que nuestros hijos van a tener para siempre. Nuestros hijos, si nos casamos con esta, van a tener siempre. Marcialidad más uno. Prominencia más 20. Atracción de heredero. Y aparte, son gobernantes. Más legitimidad mensual. Menos expansión agresiva. Y más cambio de estabilidad. Lo cual se le junta al bonus actual que tenemos. Que es la sangre de Ayakos. O sea, que es win-win, chavales. Chencho de Rivia. Buenas tardes. Cartago de lenda. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal estás? Cartago, no sé si la vamos a de lendear mucho en esta partida. Pero bueno, siempre se puede mirar. Les hemos mandado unos tíos allá que les insulten un poco. Porque yo realmente creo que no van a hacer nada. Más allá de decir... Eh, sois mala gente. Y poco más, la verdad. Nos falta un líder de la flota que vamos a poner... Ostras, qué malo que es. Lissima conoce su jugada. A pesar de ser el más débil de los diálogos, la satrapía Tracia lanzó una invasión bastante sorpresiva desde las posiciones antigónidas en el noreste de Asia, lo que abrió un frente en el norte para la dinastía del reino antigónida. No hay duda que el mismo Alejandro estaría sorprendido de ver lo mucho que han durado sus juegos funerarios. Joder, la verdad que los diálogos son un poco llenas, ¿eh? Pero bueno, este evento es nuevo también de Tracia. Tracia ha recibido un montonazo de eventos nuevos y es un país que también me gustaría jugar. Pero bueno, quizá más para una partida multijugadora o algo así. Trax, ¿puedo comprar Imperator Rome a 10 dólares? ¿Me lo recomiendas? A ver, por ese precio yo creo que sí. A mí es un juego que me gusta mucho, tío, pero entiendo que... O sea, entiende que tiene sus críticas y tal y... no sé. Vale, pues ahí está, 10 de estabilidad, legitimidad mensual y lealtad de personajes. O sea, por la puta cara. ¿Quedan 3 días para ampliar mi suscripción a 5 meses con Benzeme Tracks? Pues, Chencho, te digo de que solo por tu suscripción vas a entrar en el sorteo de, no sé si dos copias, pero una copia de Crusader Kings 3 seguro. Royal Edition, además. O me voy con PSOE 360. A ver, tío, hay que tener unos valores en esta vida, Chencho. Quiero decir... Por favor, o sea, no comparemos. ¿Sabes? Pero bueno, la siguiente misión nos pide Ambrakeo. Me has convencido, me quedo contigo, soy fiel a mis principios. Y si no, tienes otros, ¿no? Una copia seguro, ¿vale? Dos, ya lo confirmaré. De hecho, tendría que preguntar ya a las gentes que me dijeron esto, porque podría casi que anunciar ya el concurso por Twitter, ¿no? ¿Cuánto queda? El martes, el martes debería anunciarlo. Cuando quede una semanita, ¿no? Creo que va a ser lo suyo. El martes anunciaré el concurso por Twitter. En plan, una copia por Twitter y otra para los subs. ¿So hay que estar suscrito? Sí, sí, sí. Y rollo, el día que salga en el streaming, lo sortearé. Comando tribal, probabilidad de aumento de la lealtad de cohorte. Que me interesa más ahora mismo. Es que el impuesto nacional lo quiero sacar más tarde, tío. Vamos por el comando tribal, 5 de estabilidad. Ganamos menos lealtad de personajes también, me cago en la puta. Urbanizar pasaron. No, voy a dejarlas de momento, no las voy a hacer ahora mismo. Estoy por invadir ya a esta gente, ¿no? ¿Por qué no sorteas un Imperator Rome? Tenía intención de sortear algún DLC de este libro que ha salido ahora. Pero... ¿Cuánto vale el Imperator Rome, tío? Vale 12... Vale el 9 pavos el Imperator Rome. Joder. Hombre Mario, ¿qué tal, tío? Buenas, ¿qué tal estás? Vale, en cuanto se hagan estos barcos vamos a atacar. Venganza de las furias. Este evento ha saltado antes. Se han metido con un montón de eventos para los diadocos, ¿no? Es que mira, los cabrones tienen 10 cohortes. Y en cuanto han entrado en guerra con nosotros han sacado, no sé, 5 más. Los hijos de la gran puta. Por no llamarlos algo todavía más feo, ¿no? Oye, qué guay esto, tío. Pido los consejos como mola. Vale, en cuanto se haga este barco vamos a atacar. ¿Cuál es la hotcake, tío? Siempre bien, brother. ¿Es currado hoy o qué? Oye, ¿dónde está el puto botón, loco? Estoy ciego, tío. Es que al final te pegas tanto tiempo sin jugar a algo que acabas siendo malísimo, ¿eh? Madre de Dios. Me he metido tanto vicio al EU4 que ya no sé jugar a este videojuego, tío. Soy una mierda. Vamos a hacer tributarios. Ahora, para verlo también en la traducción española, verás. La confusión reina en Siracusa. La gran ciudad de Siracusa vuelve a ser víctima del conflicto civil, pues los rebeldes republicanos buscan derrotar a su tirano. Los demócratas son liderados por Eucidemos, quien fortificó Kentoripa como una capital temporal. Declaró una república y se proclamó como poder dictatorial interino hasta que caiga la tiranía. Siracusa entra en guerra con la tiranía, Siracusa. Esto es la primera vez que lo veo, ¿eh? Wow, ya he jugado bastante con Siracusa. Esto es la primera vez que lo veo. Qué chulo, ¿no? O sea, entiendo que aquí sigue gobernando... No, no tiene sentido, ¿no? Digo, en Siracusa debería seguir gobernando a Gatocles, pero no. Ah, la tiranía de Siracusa es donde se queda Gatocles. Será algún resultado del evento, ¿no? Entiendo. Qué curioso es la primera vez que lo veo. Oye, qué chulo. Bueno, esto está ganadísimo, ¿vale? Tienen las dos ciudades controladas. Nosotros a lo nuestro, que es empezar la invasión de Creta. Espero no estamparnos, por favor. Escaramuzas. Ay, no me puedo mover aquí. En realidad nos da igual, ¿no? Esto ya está ganado. Claro, en cuanto ya se di este ya está ganado. No tengo ninguna prisa. A no ser que esto se duplique ahora. En cuyo caso tampoco estaría mal. No, sí que estaría mal. Porque ya no lo pondría como... Me acaban de petar tres barcos, tío. Los putos piratas, de verdad. Por favor, no des paz. Vale, eso es lo que queda. A ver, Pirro acaba de tener un heredero, chicos. ¿Qué nombre le ponemos? Yo pondría Pirro, ¿no? Me parece como guay. Ah, es una hija, es una hija. Entonces nos da un poco igual. Eh, eh. Ah, Kazmeya. Es que es mayor. Hombre de Ares. Hombre, más moral de tropas y defensa de fuerzas siempre está bien. A ver. Dime que tienen... Vale, ¿veis que tienen las dos sangres, chicos? Esto es brutal, eh. Acabamos de smurfearnos bastante la partida. Pero lo que queremos es tener un hijo, es el tema. Sí. Destacaré un mensaje. Sí. Vamos a ponerle este nombre mismo. Espera a que acabe este. Eh, una putada grande esto que nos acaba de pasar aquí, eh. Me atacan. No, no me atacan. Eh, les vamos a hacer huipe, ¿no? What the fuck? Hay veces que no comprendo a este juego. Diplomacia taulantina. Y esto tenemos la opción de seguir siendo aliados con ellos, ¿no? Pero quizá eso no nos interesa mucho. Bueno, al no estar en guerra puedo traer mis tropas de forma saludable. O sea, cuando demos paz aquí, quiero decir. La tiranía prevalece en Siracusa. Vaya plot twist, eh. Nadie se lo esperaba. La sangrienta batalla de Megara fue decisiva para la guerra. Las fuerzas revueltas rompieron las líneas del régimen y mascaron a los luchadores. Oye, me da la sensación, al menos en estas fases tempranas de la partida, que en el juego pasan muchísimas cosas. Rollo continuamente. Obviamente es que el inicio de Imperator Rome es como muy... Muy vivo, ¿no? Pero bueno, está bien. Mesapi me rompe la alianza, eso no me mola mucho. Pero Mesapi me parece un objetivo muy goloso. Está aliado con Taulanti, el cabrón. Y Apulia. Wanna be my... Wanna be friends, bro. Te necesito amigos, ya fuera, coñas. Esparta. Es que están en una liga que te cagas, ¿eh? El saqueo del polirrama, obviamente nadie se esconde, ¿no? Ni damos pasta. Y a ver, este es el tema. Porque esto está bugueadísimo, como podéis ver en la traducción española. Entonces, yo quiero dar una de estas opciones, que es la de que nos den dinero. Es este, yo creo. Porque no nos cuenta como límite diplomático. El otro sí. Nos pagarían más dinero y lo podríamos integrar, pero no es lo que queremos, ¿vale? Queremos simplemente que nos pague dinero. Y solo con esta acción ya ha mejorado bastante nuestra posición económica. Y mi flota, porque son cuatro barcos ahora, tío. Es que estamos tontos. ¿Qué pasa, tío? Me han debido petar otra vez los piratas. Qué pesados. Vale, vamos con la diplomacia taulantina. Si los podíamos conseguir de aliados, casi que sería guay. Sí, es que casi que me interesa, ¿eh? Ahora mismo he conseguido algún aliado. De cara a empezar a invadir... Siracusa, ahí está. Nos hemos aliado. Y ahora estos no me rompen alianza. Los muy cabrones. Vale, pues supongo que me quiero hacer con Croton ahora, por ejemplo. O Brutia, ambas estarían bien, pero no tengo influencia política. Así que casi estaría bien ir haciendo algo aquí mientras tanto. A ver, tenemos dinero. ¿Qué quiero hacer con ese dinero? Seguramente barcos otra vez. Vamos a hacer cinco barcos, sería guay. Ah, es que solo tengo un puerto, vale. Eso tiene sentido. ¿A quién mando a los olimpiados? A Megacles, ¿no? O sea, más es pretendiente que se vaya a tomar por el culo. Vamos a hacer cinco barcos ahí, por ejemplo. Vamos a poner a este hijo de la gran puta. Xenofobia, podemos ganar Sabiduría, que es brutal. O Impulsividad. Pues no sé, yo mongolo no soy, así que vamos a escoger la opción correcta. Comando Tribal. Nuestros militares, aunque estén en medio del control central, siguen dividiendo su lealtad entre región y lazos de sangre. Estos antiguos vínculos deben ser reemplazados por una devoción inquebrantable solamente hacia el rey. Recordando lo que enseñaron los clanes que la división conlleva debilidad. Nuestro epistrategos, Arethas, tiene algunas ideas sobre cómo avanzar. Perdemos cinco de estabilidad, que es bastante duro, pero bueno, lo hemos ganado con otras cositas. Y aquí tenemos la ciudad de... ¿Cómo se llama esto? Tarra. Ya tiene dos aliados. Eso no es tan interesante. De hecho, Gortina es bastante fuerte. Y esta de aquí... No, esto es Tarra, coño. ¿What? ¿Por qué me dice que...? Ah, no, esto es Cidonio. Estoy ciego, ¿eh? ¿Y Tarra? Y era ese feudatario y Gortina. O sea, que de momento por aquí tampoco nos podemos expandir mucho más. Eleutena. Feudatario. Yerapetra. Estos también estarían guay. Pero no veo así nadie débil de momento, ¿eh? Y aquí, Crotón. Crotón está en aliados con Bruti. Tarento está a huevo. Tarento está muy a huevo, tío. Bien, pues quiero ir a Portarento ahora, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo, Tributario. Y si podemos conquistar a Apulia, la conquistaremos del todo. Taulanti me quiere romper Alianza. Lo cual es una putada. Porque hemos hecho un evento... Y hemos perdido aquí unas reclamaciones bastante buenas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Supongo que lo puedan hacer esto a nivel de partida los cabrones. Vamos a empezar a hacer la reclamación tan brunda como podamos. Y voy a ir trayendo a mis tropas. A ver, está bien, ¿eh? Hemos conseguido aquí un Tributario. Es bastante interesante. De primeras. De esta 21 vamos a hacer una reclamación por Tarento. A ver si nos puede ayudar Mesapi en esta guerra sería brutal. La casa maldita de Antípatro. Consiguen neumonía y dicen Deja, tío. Madre de Dios, estos eventos. ¿Qué está pasando? Tenemos una carta un poco de mierda. Pero bueno, como digo, nuestra economía es lo que puede soportar. Qué chulos los barcos también, tío. Están guapos, ¿eh? No sé. Fijo mucho en estas cosas. Ahí está la Taurantia. Me ha roto la alianza. A ver si podemos invadir a... A nuestros antes de que Mesapi me rompa también. Estaría muy bien. Sería guay, de hecho. Se va a poder incluso ponerme Mesapi. Pero no las tengo todas conmigo. De que eso se puede hacer. ¿Qué tal vamos de comida? Un poco choff. Y es que hacer graneros en la capital, la verdad, que me molesta un poco. Podríamos intentar diezmar toda Creta. Eso es algo que me gustaría bastante también. Pero bueno, cuando estemos un poco más fuertes. Porque aquí... Mañana voy a darle otro trae Imperator a ver qué tal. Aunque no tengo muchas esperanzas. Chencho, yo te diría lo siguiente. Y es que yo creo que este parche ha estado bien. Pero no me parece que haya cambiado tanto el juego. Como para que digas... Hay que volver. Hay que darle una oportunidad ahora tal. Yo te diría que te esperases al parche de otoño. Y entonces ya cuando juegues dirás... Joder, a ver, no lo sé. A dónde va a ir el parche y esas cosas todavía. Se supone que va a ir sobre la guerra. Pero cuando juegues dirás... Ostras, ha cambiado suficiente el juego, ¿vale? Como para que merezca la pena... Darle un... Un try y tal. Pero de momento... Yo te diría que no tengas mucha prisa por volver. Ahora mismo. Eh, quiero más arqueros aquí probablemente. Vale, más ejército nacional. Vale, si nos lo quedamos. Podemos inclinarnos por Corcyra. Vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.